Acá quiero llegar, a ver, a ver, al reflejo, ¿viste ahí chiquitito? Ahí, ahí quiero llegar, ahí. Mirá todo lo que tengo que recorrer, abrí acá, abrí el plan, ahí, ahí está. Dice Qatar, ¿viste en amarillito? Chiquito, chiquito. Bueno, y tenemos que recorrer buena parte, tenemos un viajecito bastante largo. Pero bueno, los uruguayos nos entusiasmamos, clasificamos al mundial y nos entusiasmamos. Y queremos estar ahí, en el último mundial de Luis Suárez, en el último mundial de Vincent Cavani. Por eso recibimos a Carlos Pera, que es presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Disculpe, está actuando, pero ya estoy acá, con la valija pronta me quieren acatar. Me encanta, me encanta la buena onda. Claro que sí, eso se trata, eso se trata, buena onda. Bueno, a ver, de acá, acá. Sí. ¿Qué tan costoso puede ser para los uruguayos? Todo depende de lo que se llame costoso. Bien hablado, muy bien, exactamente. Exactamente. Porque yo puedo decir, bueno, a ver, 11 mil dólares es caro, 15 mil dólares es caro, es mucho dinero, quizás. Es mucho dinero, claro. Pero si yo te digo, bueno, dentro de ese valor, y como tú bien lo señalabas, es imposible hacer el viaje como tú lo señalaste. Claro. Dicho de otro modo, no tenemos hoy por hoy vuelo directo entre Montevideo y Catar. No hay y no habrá, salvo un charter, capaz, pero... Brillante idea, la gente inteligente. Ah, ya me subí al charter, ya me subí al charter. Bueno, puede ser que surja algún charter, pero hoy por hoy lo que hay es, llegamos a Catar vía Europa. Bien. O sea, volamos Montevideo-Madrid, Madrid-Doja, o sea, Catar. Una sola escala me lleva a Catar. En principio, sí. Podemos encontrar recorridos más baratos con, parando, como cuando voy a Parque del Plata en cada parada. Ahora, hay que diferenciar y tener muy en claro que yo puedo estar alojado en Catar mismo, que es lo ideal, lo ideal. ¿Por qué? Porque no tengo demasiados traslados, es un país muy chiquito. Sí, pero como chiquito que es, tiene una oferta de 4.000 camas. Nada más. Ah, la fresca. Se nos va a convidar. Vamos bien. Entonces, muchas de esas camas hoteleras ya están contratadas por la FIFA. Claro. ¿Por qué? Porque la FIFA tiene que alojar las delegaciones. Y atención, vamos a hacer una diferenciación entre delegación y jugadores. Sí, sí, sí. Estamos hablando de la comitiva de la FIFA, quienes trabajan en la organización del evento, más los invitados de la FIFA, que no tienen que ver con los planteles deportivos. Entonces, una cosa es alojarse en Catar, pero el plan B es alojarse en Dubái. No me cae mal tampoco. Ah, ¿vieron? Pero Dubái tiene una excelente oferta hotelera, muchísimas más cantidad de camas. Al haber más oferta, es más barato. Pero vamos a decir todo. Si yo me alojo en Catar, por cada partido que vaya a haber, tengo que agregarle dos vuelos internos. Vuelos. O sea, no es que me tomo un ómnibus o un tren, por ejemplo, y llego. No, tengo que ir volando. El vuelo es de 20 minutos. Bien. Por tierra, atravesando un pedacito de Arabia Saudita, lleva casi 7 horas. Bien. 7 horas de ida, 7 horas de vuelta. Entonces, hoy por hoy, las propuestas que están en el mercado de colegas muy solventes, llámese hiperviajes, llámese Apur, llámese McTravel, todos ellos hoy están ofreciendo, digamos, ya la frutilla de la torta, que es alojarse en Catar. Bien. Hoy. Hoy. Eso, estimamos que muy rápidamente, por el nivel de consultas que hay, se va a acabar. Nadie se me asusta ni nadie se me desestimula. ¿Por qué? Porque la opción de Dubái también es muy válida, pero hoy ya están los programas armados. Me había olvidado de los amigos de SIUR, que también tienen ya los programas prontos. Y los programas cuentan, avión, Montevideo, Madrid, Catar, dos noches en Madrid, algún paseo, once noches en Catar y las entradas a los tres primeros partidos. A los tres partidos de la sede de Uruguay. Todo eso, ¿qué costos se están manejando? Bueno, vamos. Porque la verdad es que es realmente interesante. Es grande. Vamos, desde los once mil dólares a los quince mil dólares. De once mil a quince mil dólares hoy. 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 Y me escuchaste bien, y si no, lo recalco. Con entradas incluidas. Con entradas incluidas. Con entradas incluidas, que es muy importante. Sí, es el tandón de Aquiles de cualquier producto mundial o cualquier producto deportivo. Si no tenemos las entradas, es un día. Eso sume un riesgo. Es un día. Entonces, estos colegas que yo señalé muy rápidamente, han hecho ya una gran inversión. Ya han comprado los tickets aéreos, ya han pagado entradas, ya han pagado hotelería y hotelería en Catar. A lo cual, vuelvo a decir, yo creo que hoy en día la oferta entre todos de alojamientos en Catar es más o menos unos 600 pasajes. Bien, 600. 10% de los uruguayos que viajaron a Rusia. Claro, claro. Para darle una consulta, Carlos, a mayor demanda, mayor el costo que se puede llegar a pagar. Una vez clasificado Uruguay al Mundial, ¿se incrementaron las tarifas que se tenían pensado, por ejemplo, viajar hasta allá? No, ya estaba todo armado. Ya estaba todo armado. Ya sabía qué iba a costar eso. Ya estaba todo armado. Es más, si ustedes se fijan, en la misma noche en donde Uruguay se clasifica, ya por redes sociales, varios de los colegas ya estaban difundiendo su producto. Son riesgos a veces que hay que tomar, difíciles de poner la firma, porque las inversiones son muy grandes. Nosotros estimamos que muchos uruguayos van a querer viajar. Eso no significa que las tarifas vayan a bajar. ¿Y por qué? Porque la conectividad que hoy tenemos es muy limitada. Una vez que esos aviones se llenan, valga la redundancia, se llenaron, las tarifas no solo que no van a ir bajando, sino que van a ir subiendo. Más cerca de la fecha, más caro es conseguir un asiento. El que antes reserva, menos paga. Entonces, ya hay muchas empresas que quieren agasajar a sus clientes, invitándolos a catar. Y es así entonces que muchos ya se han arrimado a estos colegas, que son cualquiera de ellos de total confianza. Eso es un tema muy importante. Sí. Es un tema muy importante de acudir a empresas confiables. Van a salir propuestas del exterior, van a salir propuestas de empresas online del exterior, en donde haya un problema y tenés que comunicarte con el call center de dichas empresas, podés pasar cuatro horas y no te atiende nadie. No, yo soy de los que a mí me gusta hablar con la gente. Sí, señor. Sentarme en un escritorio, en una agencia, hablar con quien está del otro lado y tener que me ver todo impreso. A mí me gusta hablar a la antigua. A la antigua. Ahora, otra cosa muy importante. Sí. Porque nosotros estamos, bueno, estoy dispuesto a hacer la inversión, porque vamos a ver Uruguay, es una experiencia maravillosa ver Uruguay en la Copa del Mundo. Vivir un mundial es maravilloso y ni que hablar si está involucrado Uruguay. Ahora, ¿qué tipo de documentación requiere ingresar a Catar o en su defecto a Dubái? ¿Requiero de visa? ¿Qué tipo de documentos necesito? Pasaporte. Nada más. En vigencia, en buen estado. La documentación sanitaria, que Uruguay, por suerte, está muy bien. La vacuna. La vacuna. Y no se necesita visa ni para Dubái ni para Catar. Perfecto. O sea que teniendo pasaporte y estar vacunado, podemos viajar tranquilamente. Espectacular. Y le quiero hacer otra consulta. Si yo comparo, por ejemplo, el costo de estos viajes con algún otro mundial con destinos exóticos para nosotros, ¿no? Como puede haber sido Japón y Corea o como puede haber sido, por ejemplo, el mundial de Rusia. Es un poco más caro llegar hasta ahí, ¿no? Porque además también la coyuntura cambió. Pospandemia, las tarifas se modificaron también. Sí, señor. Sí, señor. Es un poco más caro. La oferta es mucho más cara. ¿Por qué? Porque una cosa es estar alojado en Moscú, en donde la oferta hotelera, de hostels, de casas, era brutal. Y otra cosa es estar alojado en Catar, en donde la oferta hotelera es más cara y es más cara aún por el tema del mundial. Si yo fuera a ir al mundial, voy a una agencia de viajes, como dice mi amigo, me siento que me lo den todo escrito. ¿Por qué? Porque ya lo tienen, ya lo tienen reservado, ya está. Pero son cupos realmente limitados, como decíamos, ¿no? Sin duda, y los costos realmente. Ahora, también está aquel otro cliente que dice, yo me voy. Y veo. Y veo. Y veo qué pasa. ¿Está claro? Son países, tanto... Dubái está mucho más occidentalizado, pero no deja de ser un país árabe. Catar es un poco más estricto en cuanto a sus normas, etcétera, etcétera. Pero son países a los cuales se puede ir. Claro. Se puede ir. No digo que va a ser tan fácil como Rusia, pero sí se puede ir. Yo lo que sí me atrevo, y como presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, es decir, vayas como quieras ir, recurrí a un agente de viaje, en donde vos vas a tener teléfono de un agente de viaje. Si te pasa algo, lo vas a llamar a las 3 de la mañana, sabemos quién es, sabemos quién es el dueño, sabemos dónde están, sabemos del teléfono de emergencia para llamar a alguien en caso de necesidad. Y ahí tienen el paquete armado, nada más. Y hay que animarse, hay que animarse porque realmente va a ser una fiesta para todos los uruguayos. Va a ser una fiesta, va a estar Uruguay ahí. Así que la mitad del camino la tenemos allanada, o sea, que ya clasificó Uruguay al mundial. Si vas a esperar que Diego Alonso te ponga la lista, está frito. Así que no dudes si tenés decidido, porque además, la verdad, hoy en día también, la mayoría de las agencias, por no decir todas, porque no tocan la información, ofrecen hasta financiaciones muy convenientes que valdrá la pena de inversión vivir esa experiencia. Carlos, muchísimas gracias. Celebro que un rubro tan castigado durante la pandemia como el de los viajes, el del turismo, bueno, esté volviendo a trabajar con esta relativa normalidad y que tenga la posibilidad de ser una herramienta fundamental en estas experiencias como de viaje para que iban, entonces, desde adentro del mundial los uruguayos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo a toda la audiencia. ¿Cómo? Y a viajar a Catar. Yo ya estoy pronto, ya estoy pronto. Sí, ya lo veo. ¿Estamos todos prontos? ¡Nos vamos a Catar, entonces!